Francisco Pérez, CEO de Culmia, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo está el sector inmobiliario? ¿Cómo se encuentra el sector inmobiliario en toda su extensión? Yo diría que el sector inmobiliario se encuentra con una salud importante. Le afecta el entorno de inflación, de guerra en Ucrania, de tipos de interés, por supuesto. Pero yo creo que está respondiendo con una situación muy positiva. Estos días vamos viendo, vamos a ver si las ventas... Lo que está pasando es que las ventas, sobre todo, nosotros nos movemos, Culmia es una empresa que se mueve a hacer vivienda nueva. El sector de vivienda nueva en España se ha convertido en pequeñito. O sea, si aquí se hacían 600.000 viviendas, que llegó a ser la punta de vivienda nueva. Si quieres mirar la media de aquellos años antes del 2008, decían que se vendían unas 400.000 viviendas nuevas y 400.000 de segunda mano. Ahora se ha pasado a vender 650.000 y las nuevas son ciento y poco mil. O sea, hemos pasado a vender 100.000 viviendas, más o menos, vivienda nueva. Mercado pequeño y, por lo tanto, es un mercado que está funcionando muy bien. Porque demanda para ese mercado sí que hay, y mucho. Hay demanda para ese mercado y, además, mira otros datos, creación de hogares. Estamos produciendo y vendiendo la mitad de las viviendas de la creación de hogares. La creación de hogares que hay en estos momentos, con la inmigración baja y todo lo que tú quieras, es el doble de las viviendas nuevas que se hacen. Con lo cual, el mercado está funcionando bien. Siempre se notan las situaciones. Dices, ¿en qué lo notáis? Los ritmos de ventas de las promociones sobre el plano van más lentas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando empezamos a construir una promoción, normalmente, por exigencias de las entidades financieras, tenemos un 30, un 40 o un 50% ya preventido. Con lo cual, tenemos dos años como mínimo para vender el resto. Y lo que sí está pasando es que, normalmente, la gente que ya se mete en una compra-venta y ha pagado todas las cantidades a cuenta, escritura. Hay muy pocas personas y familias que, después de haber pagado las... He hecho todo ese esfuerzo. Todo ese esfuerzo, pues, no escritura. ¿En este entorno cuál es el futuro del sector? Porque la imagen que estás planteando es completamente distinta a la de la crisis del 2008. Es un sector mucho más sano, con mucho más... Pero, ¿cuál es el futuro del sector? Porque también se va acortando, como nos decías, esa parte de obra nueva, ¿no? Se va haciendo muy chiquitito, muy pequeñito. Yo diría que, en estos momentos, los fundamentales, a unos cuantos años vista, van a seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque, ya sabes, nosotros dependemos mucho del suelo en gestión que tengamos. Entonces, en estos momentos, en las dos áreas metropolitanas más importantes, y a esto métele Valencia, métele, si quieres, Málaga-Sevilla, así como mercados más de referencia, ¿tienen suelo suficiente para los próximos cuatro, cinco, seis años? Sí, tienen suelo. Nuestra preocupación siempre es que este es un mercado que hay que mirarlo muy a medio plazo, ¿no? Y lo que es importante es que en la carbonera vaya entrando suelo nuevo. Y esta sería una de nuestras preocupaciones, ¿no? El impulso de suelo nuevo, la gestión de este suelo nuevo, el impulso de las administraciones para garantizar que este crecimiento que están llevando las áreas metropolitanas, ya sabes que ahí está este desplazamiento de poblaciones a las grandes áreas metropolitanas, tenga previamente un suelo que pueda abastecer no solo la vivienda, sino todas las actividades económicas que esto acompaña. Esta es nuestra preocupación hoy en día. Hoy te pones en Madrid, en el área metropolitana, y hay suelo para hacer 160.000 viviendas. Barcelona, mucho menos, unas 60.000. Dice, suficiente para tirar los próximos cuatro, cinco, seis años, ¿no? Pero bueno, Madrid está vendiendo unas 20.000 viviendas al año, en Cataluña se están vendiendo aproximadamente unas 12.000 o así entre 12 y 15. Y gana cuerpo cada vez más, algo que vosotros decíais, y es verdad que al principio estabais más solos diciéndolo, porque fuisteis los primeros o de los primeros de decirlo, que es el build to rent, esa construcción para luego poner en alquiler, que sobre todo con la subida de tipos de interés, también empieza a verse que tiene cada vez más importancia en el modelo que debería implementarse aquí a nivel nacional, ¿no? Yo te diría que sí, siempre ha habido los fundamentales estos que ves detrás de los datos, son muy importantes, un país que tiene un 7% de diferencia con la media europea de parque de vivienda en alquiler, tiene un déficit. Si ya bajamos al alquiler asequible, pues ya las diferencias son muchísimo más importantes, porque estamos hablando de una diferencia de 10, 12 puntos como mínimo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que harían falta un millón de viviendas más en alquiler en el mercado, ¿no? Y asequible, pues de estas harían falta casi 800.000. Dices, y hoy por hoy, con datos que van apareciendo estos días en la prensa, ¿qué se está haciendo los promotores? ¿Qué estamos haciendo para build to rent, para alquilar? Pues yo creo que unas... Se ha doblado, había una cifra de 20.000, se ha doblado, debemos estar en 40.000 que están en producción, pero 40.000 que se entregan en tres años, o sea que la cifra hoy por hoy sigue siendo pequeña, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ambas cosas, que es build to rent a precios de mercado y es muy importante el build to rent a precios asequibles, que ya sabes que hay unas cuantas iniciativas por ahí, entre ellas aquí, fundamentalmente en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que están siendo pioneras en cuanto sobre todo a su capacidad de ponerlas en marcha de verdad en un tiempo récord. ¿Y qué proyectos tiene Culmia para este 2023? Nosotros ya sabes que esto como... 23, 25. Los proyectos, exacto, los proyectos los arrancas y tardan mucho. Nosotros al final venimos, estamos en un periodo y venimos de unos años en los que cambio de accionista, somos una empresa que compró un fondo americano y estos años han supuesto que el arranque, este año, año 22, ¿qué hemos facturado? Pues unos 300 millones de euros. ¿Qué nos va a pasar a partir del 24, 25, simplemente por desarrollo de nuestro plan de negocio? Pues que vamos a doblar nuestra facturación, porque esto es el arranque. ¿En qué se nota? Pues que este año ya lanzamos unas... Si hemos escriturado unas 620 viviendas más o menos este año, lanzamientos comerciales del 23 van a ser 1.400 viviendas. O sea, estamos un poco doblando simplemente por el desarrollo normal y natural de nuestro plan de negocio. Y con esa pata que sabes que hemos empezado, o sea, nosotros tenemos la pata Build to Sell, ventas 1 a 1, Build to Ren, las operaciones estas que tú hablabas de venta a institucionales de paquetes, que hemos hecho unas cuantas, debemos tener unas 900 viviendas ahí en ese tubo de... que están ya algunas de ellas ya están en producción, ya las tenemos en construcción. Y luego nos hemos metido en asequible. En asequible en estos momentos somos adjudicatarios de casi 4.000 viviendas, de las cuales para 1.000 casi 800 ya tenemos licencia y las hemos arrancado. A partir de las 10 de la mañana presentaréis los resultados. No sé si nos puedes avanzar algo antes que se pueda saber. Yo te diría... El tono es este. El tono es... Estamos en este periodo de transición con un evolutivo de facturación, siempre que has de mirar, pues facturación, escrituraciones y cuáles han sido las preventas, ¿no? Claro, las preventas, ¿qué hemos facturado nosotros? 300 millones. ¿Con qué escrituraciones? Pues aproximadamente con lo que te decía, con 620 viviendas. ¿Qué preventas hemos hecho? Claro, ya nuestras preventas ya son de 1.100 y pico viviendas, ¿no? Las preventas sobre el plano del año 22, que se acaban entregando el 23. Y el salto importante que hemos hecho ha sido en todas las operaciones de asequible. Lo que nos está pasando a compañías como las nuestras, es que como estamos cerrando operaciones de este tipo, de Ventas sobre el Plano y el Vilturren, pues que tú miras nuestro 23, 24 y 25, y una parte importante de las entregas las tenemos prevendidas ya. Es un poco, lo que decía, la buena marcha y la buena salud que tiene nuestro sector. Respecto a resultados, ¿cuál es nuestro EBITDA este año? Esta es la cifra que hoy ni siquiera vamos a dar, pero no la tenemos cerrada, porque ya sabes que todas nuestras compañías siempre estamos con el lío de que hemos de incorporar a nuestros resultados las previsiones de las valoraciones que hacemos de nuestros activos y que puedes llevar a resultados solo las pérdidas. Y nosotros además, como somos compañías que tenemos suelo en gestión, sabes que el suelo en gestión a medida que evoluciona, los valoradores lo suben, y si es alguna sentencia que te ha retrasado, la bajas. Solo puedes llevar a tu cuenta resultados las bajadas, las subidas. Por eso todavía estamos cerrando este tema. Hasta que no tenemos Consejo de Administración antes de finalizar el mes, hasta que no vamos al Consejo de Administración, estas cifras concreta no las daremos. Pero ya te digo, buena marcha de facturación, buena marcha de escrituración, buena marcha de preventas. Buena fotografía en general. Buena fotografía, hemos incrementado mucho nuestras viviendas en construcción. Hemos dado un salto, porque como hemos empezado todo lo de asequible, pues tenemos 3.000 viviendas en construcción. O sea que tenemos unos años por delante con reto, siempre es un reto, cualquier sector, pero yo creo que nuestro reto más importante, entorno, ya lo sabes tú. Inflación iba a bajar y se iba a situar en un 2%. Bueno, pues parece que no va a ser, ¿no? Porque hay cierta resistencia a que esto pase. Aparte, tienes el efecto Ucrania, el efecto energía, pero a la vez también hay un efecto que no se había medido bien, que era, se está reinstalando cierta producción nuevamente en los países, y no en Asia, ¿no? Se ha traído por acá y eso va a subir el precio de las cosas. Entonces, vamos a ver a dónde se sitúa. Hoy por hoy, de todas formas, los tipos de interés están en un punto muy asumible desde la perspectiva de una empresa que nos dedicamos a la compraventa. ¿Nos preocupa la inflación? Visto en el 2022, además. Porque en ese plan que nos planteas hace 3 años, la inflación va a jugar un papel importante. Si te dijera que no nos preocupa, pues no... No sería responsable. Sí que nos preocupa y podemos prever que igual no se sitúa en ese 2%. Pero no tiene que alejarse mucho. Yo creo que se están tomando medidas, ¿no? Y han dicho que, bueno, pues igual nos encontramos con alguna subida más de tipos de interés. Pues muchísimas gracias, Francisco Pérez, CEO de Culmía. Enhorabuena por esos resultados y por ese plan a 3 años que se está ejecutando y que, bueno, esa salud financiera nos cambia mucho respecto a lo que vimos de 2007-2008 y da tranquilidad al país en general y al sistema financiero también en particular. Buen día y buen negocio. Bueno, muchas gracias. Buenos días.